El obispo emérito de la diócesis de Baní en la República Dominicana, me refiero a Monseñor Víctor Masalles, que nos está acompañando, creo que por tercera o cuarta vez aquí en el estudio. Estoy contento de estar aquí otra vez, es la tercera vez y con mucha honra, un programa que sigo también y que voy siguiéndole los pasos a los temas que son tan interesantes y los invitados. Pero lo primero es la crisis, la crisis suena como que se está acabando el mundo y la crisis es una situación en la que el ser humano vive, la iglesia ha vivido. El ministerio de Jesús estuvo en crisis en un momento determinado y puso en crisis a sus discípulos. Me viene a la mente la barca cuando fue sometida al goleaje en el mar de Tiberíades. La barca se hunde, no se hunde nada. El Señor está ahí, pero la sensación de que todo se va a acabar o el escándalo que provocaba cuando Jesús anuncia el pan de vida en el capítulo 6 de Juan. Se quieren ir mucho, se van. O sea, el lío que se arma, la crisis que se arma y la iglesia ha sido sometida a crisis y la crisis siempre ayuda a crecer. Es un tiempo de purificación. De hecho, en el Apocalipsis se habla de la purificación de la iglesia y no hay ningún tipo de miedo. De hecho, las pruebas, como dice Santiago, la carta de Santiago dice que hay que tener incluso alegría de que vengan toda clase de pruebas. La prueba fortalece, lleva a la perfección. Por lo tanto, invita a purificarse y a la santidad, que es a fin de cuentas la llamada que tenemos. Por eso la crisis no es una crítica. La crisis es simplemente una constatación de que estamos siendo puestos a prueba y tenemos que analizarla, tenemos que mantener la confianza, porque hay una promesa. Lo primero que nada, que la iglesia no se va a acabar. La iglesia tiene una promesa en el Mateo 16 que dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. O sea, la iglesia ha pasado muchas pruebas, muchas dificultades. Yo creo que hubo tiempos terribles en donde una herejía como el arleanismo estuvo presente en la mayoría de los obispos del mundo en un tiempo, del mundo de entonces. Por lo tanto, ha habido muchos problemas y el Señor nos ha dicho que no iba a haber problemas, sino que siempre iba a encargarse de enderezar el rumbo de la barca de Pedro, que es la iglesia. No tenemos que ir a otra. Hay gente que cuando hay crisis dice salto del barco y me voy a otra barca. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién iremos? Eres tú que tienes palabras de vida. Yo no me iría a otra iglesia ni a otra barca porque yo me quiero salvar. Y esa es la iglesia que se encuentra la salvación. Y las crisis no me van a condenar, me van a condenar si yo renuncio ante la crisis. Renuncio a la fe, pero la fe tiene que ser mantenida y ese es el preámbulo que yo quisiera poner para que la crisis no venga a decir, ah, pero es un profeta de mal augurio. No, es una constatación de que habiendo tantas cosas bellas en la iglesia, porque siempre que hay una eucaristía celebrada, eso resplandece más que nada. Y así con cada una de las obras y acciones de la iglesia, la iglesia resplandece y la gloria de Cristo brilla en el mundo. Por lo tanto, siempre habrá más buenas noticias que malas noticias. Pero ahora, en medio de una sensación, hay mucha gente que está preocupada. Yo voy al veterinario, al doctor, a quien sea, y todos me están diciendo, pero ¿qué está pasando en la iglesia? Porque la crisis está poniendo en duda la fe de mucha gente y por eso es que, como pastor, tener la obligación de constatarla y de identificarla. Por ejemplo, hay varias crisis. La primera es una crisis de la doctrina, que ya la hubo. Vuelvo y digo otra vez, el arrianismo. El arrianismo se llevó a la mitad de los obispos del mundo entonces, ¿no? Entonces aquí hay un problema doctrinal serio que, sobre todo, ha comenzado a surgir. Ya viene del modernismo. El modernismo, que ya se ha hablado aquí mucho, y creo que lo has explicado de una manera que incluso yo he mandado los links de la explicación del modernismo teológico. Es una agenda que se va expandiendo y que todo lo que está ocurriendo ahora forma parte del modernismo, que tiene una agenda, que tiene como finalidad, no quiere destruir a la iglesia. Quiere adueñarse de la iglesia y adueñarse de... y como la entiende como una institución humana, quiere conquistarla y quiere dominarla y quiere usarla. Junto con la masonería y todo este grupete, junto a todos, que están interesados, no en que se destruya. Los que quisieran que desaparecieran son algunos protestantes que la odian. Pero fuera de esto, los más peligrosos son esta agenda que amenaza a la iglesia, sobre todo con, después de dos mil años, ahora comenzar a pensar en que la doctrina de la iglesia puede tener cambios. Cuando Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, ni palabras no pasarán. Son palabras que tienen vida. Y James Martin ha sido la cabeza de un grupo de personas, monjas, religiosas, que fueron, en otro tiempo, fueron reprendidas por sus herejías. Cuando violaban lo que la doctrina decía y que ahora están siendo, pues, no solamente premiadas. Ahora está, James Martin forma parte de un dicasterio y ahí está presente, está un fano y ahí lo vimos nosotros que lo que menos parecía era una bendición discreta. Cuando él anunció su primera pareja que bendecía luego de esta, cuando seguramente ha bendecido quién sabe cuántas parejas. Es difícil, ¿no? Y hay otros que son, por ejemplo, los famosos casos de Rupnik, Zanqueta y de muchos otros más que han sido, que han, han, se ha durado mucho para, se ha tratado de proteger. Y al final de cuentas, pues, acaban mal, pero, pero uno se ve como una resistencia. Cuando por otro lado hay otros que nada más dicen un poquito y hay una intolerancia con ellos que es impresionante. ¿Cómo podemos atraer personas al sacerdocio cuando no estamos claros ni damos clara imagen de una identidad cristiana? Ayudamos a seducir, no ayudamos a seducir, no ayudamos a que la gente al ven, sígueme, ven, sígueme. ¿Cómo si los pastores ahora están en lo mismo que nosotros? Es más, yo soy gay y ahora dice que yo estoy bien, ¿para qué tengo que ir para allá? O sea, fíjense, y con los pocos hijos que hay en las familias, entonces, que antes por lo menos había ocho, siete, ahora mismo hay dos, tres, y educados en universidades para que, para que se olviden del cielo y trabajen para, para, para ganarse la vida. O sea, el materialismo, o sea, puesto delante. Y no estamos educando a los hijos para la vida eterna, no estamos transmitiendo la fe. Entonces, ¿qué es que? Si no transmitimos la fe, no podemos transmitir el deseo de servir a Dios y no van a salir vocaciones. Tan claro como esto. Entonces, la mediocridad nuestra, si vivimos mediocridad, hace que no sea creíble dejarlo todo para seguir a Cristo. ¿Quién va a dejarlo todo cuando? No se puede. Entonces, por esto, esta, esta, esta crisis de vocación es una crisis de fe, una crisis de, de, de fidelidad a Cristo. O sea, vivía Jesús y Andrés y Juan se le acercan y le dicen, maestro, ¿dónde vives? Dime tu manera de vivir, que yo me has seducido, yo quiero vivir como tú, quiero seguirte. Eso es lo que hace que haya una vocación, alguien que da testimonio. Por eso los sacerdotes ahora no siempre son capaces de dar el testimonio que arrastra a los jóvenes a decir, yo quiero ser como usted. Todo lo contrario. Y de hecho, hablando de esto, de vocaciones, donde yo veo que hay vocaciones y hay muchas, es en, en los lugares donde son conservadores. Por ejemplo, hay muchas diócesis en, en el África, donde sabemos que en África son muy conservadores y tienen muchos seminarios que están a reventar. Acá en Occidente es lo mismo, es donde están las, donde están los, los obispos conservadores. De hecho, hablando de obispos conservadores, hace rato usted mencionaba a Strickland, que es el que tenemos acá en pantalla. Su seminario, a pesar de que es un seminario de una diócesis pequeña, su seminario estaba, era conocido por las vocaciones, a pesar de que es en un pueblo pequeño y es un seminario pequeño, pero está siempre con vocaciones y con un buen número de vocaciones. Pero en los, en los grupos o en las regiones, no sé cómo decir, donde vemos el progresismo y donde vemos esta ambigüedad, los seminarios, las iglesias, muchas veces uno las ve vaciarse cada vez más. Y no es que yo, no es que me alegro no de eso, sino es constatación real. O sea, no es que uno diga, ah, no, que yo quiero que sean así. No, digo, estamos hablando de lo que es. Barcelona mismo, Barcelona. Me mostraron los retiros que hicieron los sacerdotes, porque se separaron, ¿sabes? Hicieron un retiro los progres e hicieron un retiro los conservadores. Y uno veía y mostraron las fotos, uno decía, bueno, no. Sí, porque hablan en forma jocosa de una especie de extinción, porque los progres parece como que no producen hijos, o sea, no producen gente que diga, yo quiero, yo quiero también eso. Y los conservadores, no será, ¿por qué será? Ahora, vamos a decir, yo no estoy ahora ni alabando ni rebajando, sino diciendo, es una realidad numérica. Igual que en el seminario de Toulon, en Francia, que a propósito ya está casi rodando la cabeza del obispo. Porque a mí lo grande de todo esto es que ahora se anuncian las cabezas que van a rodar. Uno va leyendo y dice, no puede ser. Ahora van a sacar al obispo tal y dice, no puede ser. Ahí va la cabeza rodando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se acabó la iglesia? No, la iglesia no se ha acabado. Por Dios, no se ha acabado la iglesia jamás. Todavía incluso hay miles de católicos dando la vida en la India, en África, dando la vida, dando testimonio de verdad, y los asesinan. Por el hecho de ser cristianos, católicos. Por lo tanto, la fe de la iglesia tiene que sostenerse. Y me encanta el título de tu programa, porque es la fe de la iglesia. La única que es capaz de sostener hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando llegue el Hijo del Hombre y encontrará la fe, dependerá de nosotros. Dependerá de nosotros. Es que las iglesias están vaciando. Las iglesias no están vaciando. Uno va a Madrid, me reservo el nombre, pero hay un sacerdote lleno de vida, lleno de vida, que cuando él celebra, lleno de vida, con una alegría, predica de la palabra, predica de la vida eterna, predica a los jóvenes. Y en esa iglesia, en Madrid, uno para llegar, uno tiene que llegar 15 minutos antes, o si no, es de pie que va a escuchar la misa. Así. Y hay otras en donde hay tres gatos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Que no le dieron la dirección de esa iglesia o qué pasó? Algo pasa. Y dice San Francisco de Sales, que puedes atraer más fácilmente con una cucharada de miel, que con un barril de vinagre. El barril de vinagre no atrae una mosca. Pero una cucharadita de miel, ahí va. Así que el problema es que tenemos que ser miel, tenemos que transparentar la dulzura que produce el acercarse a escuchar el Evangelio y a vivirlo. Y eso hará que haya iglesias llenas. Donde no se predica la conversión, donde no se predica el cambio de vida, no hay alegría, porque la alegría la produce. Entonces, Cristo que toca el corazón cambia la vida de la persona y la persona lo quiere celebrar. Y allí, en las parroquias de esas, están llenas de jóvenes. Eso no es cierto. Pero lo que pasa es que tenemos que evaluar. Voy a decir una palabra muy dura de Benedicto XVI. Y perdóname, es fuerte lo que dice. Dice, me sorprende que haya tanta fe habiendo tantas malas homilías en el mundo. ¿Está oyendo? O sea, hay gente que a mí se me acercan diciendo, ay, monseñor, pero es que yo fui a esa iglesia y ese padre, yo me fui a mitad de la iglesia, porque ¿de qué habla? No se entiende lo que dice. Entonces, sacerdotes que quieren ser graciosos, que quieren ser vivos, así vivos. Y sin embargo, ese mismo, el mismo Jane Martin, en la jornada de la fe, ¿cuántos tenían en su celebración? 200 personas. ¿Y cuántos tenían Munilla o los demás? Tenían 15.000, 30.000. Algo pasa. Algo pasa que hay jóvenes, hay sacerdotes que saben atraer a los jóvenes, hay otros que los alejan y acercan solamente a los que quieren oír lo que quieren oír. Y el Evangelio de Cristo está basado en palabras duras que tenga oídos que oiga y no está para que sea dulzura en los oídos, sino dulzura en el corazón. Y es que el Evangelio de Cristo, cuando se predica claramente, es atractivo. Los jóvenes, los hombres no necesitan más del mundo. Los hombres, y especialmente los jóvenes, necesitan más de Cristo. No debemos convertir la iglesia como el mundo para supuestamente atraerlos a la iglesia. Lo que vamos a hacer si convertimos la iglesia como el mundo, vamos a vaciar la iglesia. No, yo decía que yo prefiero una verdad que duele a una mentira que no salva.